Los socialistas han presentado un total de siete alegaciones a los presupuestos municipales para 2024. En una de ellas piden que el ayuntamiento destine una partida no menor de 3 millones de euros en vivienda pública. Antiguamente la venta del patrimonio municipal tenía que ir destinado a la construcción de la vivienda pública. Ahora puede ir destinado a otras cosas. La señora Muñoz y el Partido Popular, ese dinero, que es dinero del patrimonio de todos los maravilleros y sanperreños, lo ha destinado a otras cuestiones pero no a vivienda pública. Y es necesario, es imposible acceder a una vivienda ni en régimen de alquiler ni en régimen de compraventa en Marbella. Por lo tanto nosotros contemplamos una enmienda con 3 millones de euros para desarrollar el plan y para comenzar ya en el propio 2024 la ejecución de promociones de vivienda pública. Pedirán además que se subvencione el IBI y la tasa de la basura para los mayores del municipio. Nosotros planteamos una enmienda para que una partida específica, tampoco es un gran montante económico, hablamos en este caso de 3 millones de euros, vaya específicamente 2.600.000, que es lo que nosotros hemos calculado, vaya específicamente a bonificaciones para el IBI. Otra de las alegaciones del PSOE irá encaminada para que se impulse la construcción del Estadio Municipal de Marbella. ¿Qué pedimos nosotros? Que 3 millones de euros, dentro de una partida plurianual, se contemple en el año 2024 y así tengamos la garantía de que al menos la ejecución del Estadio se va a llevar a cabo. Entre el resto de alegaciones están el desdoblamiento de la carretera de Ronda y reforzar la banda municipal de música.